Hola, bienvenidos al canal. Yo soy Karen y hoy les tengo un video un poquito diferente ya que les voy a estar grabando una pequeña intro porque les estuve grabando un mini vlog de mi primer día de trabajo. Ya tengo trabajo, hoy de hecho es mi día número 3 trabajando. Ustedes sabían que yo quería empezar a trabajar para poder ahorrar dinero para lograr, para tener, hacer mi sueño en realidad de poderme abrir un estudio de maquillaje y pues para lograr tus sueños tienes que trabajar muy, muy fuerte. No esperar a que alguien te dé todo porque de la noche a la mañana tu vida de verdad puede cambiar completamente como siento que me está pasando a mí. Vienen muchos cambios en mi vida, la vida de mi niño y todavía no puedo decir qué porque ni yo ni yo sé la verdad qué es lo que va a pasar pero necesito trabajar y tenía que encontrar un trabajo que se adaptara a mi horario con Ezra porque ustedes saben que yo aquí no tengo a nadie, su papá se va a trabajar, él tiene su horario y todo. Yo soy la que me quedo aquí y tengo la responsabilidad pues de que ir por mi niño y todo eso. Entonces apliqué a varias tiendas como Dollar General pero los horarios no. Apliqué a Home Depot los horarios estaban peor. Abrieron un restaurante mexicano que yo cuando fui a la iglesia vi el restaurante pero yo no sabía cuándo se abría. Entonces cuando fui tenía una semana abierta. Fui un jueves y lo acababan de abrir el martes. Entonces obviamente necesitaban gente que trabajar. Y este yo tenía que estar aquí en mi casa para arreglar al niño que su papá lo llevara a la escuela y ya yo poderme ir a trabajar. Y qué mejor que un restaurante porque a qué hora entran los restaurantes por muy temprano nueve, diez de la mañana y pues podrías agarrar el turno de la mañana del noche o el turno pues de la comida. Pues que voy y que me dicen que sí. Entonces yo le digo pero yo de verdad entiendo si no me lo pueden dar. Le dije porque mi horario es muy este... Yo solamente tengo... Yo soy la única aquí. Tengo mi hijo. Este tengo que estar libre. A las tres de la tarde yo tengo que estar libre e irme ya para recoger a mi niño. Muy lindos ellos. La muchacha es este mexicano. Su papá son mexicanos. Ella es americana. O sea nació aquí pero es más como que americanizada que nada. Este... Su esposo es americano y la muchacha acaba de tener un bebé. Tiene seis meses su niña. Y este... Y me dice... ¡Claro! Dice... ¡Muy bien! Dicen ahorita estamos súper llenos en el lonche, en el tiempo de lonche porque como es un restaurante nuevo toda la gente va y todo. Me dice... ¡Claro que sí! Entonces abren de martes a domingo. Lunes no abre. Entonces yo le dije pues toda la semana. De lunes a viernes. Y me dice... ¿Puedes venir los fines de semana? De verdad que necesitaría ayuda. Le digo... El domingo definitivamente no puedo porque pues voy a la iglesia. Me dice... ¡No! Está muy bien. Yo también estoy buscando una iglesia. Me dice... ¿Pero el sábado puedes? Le digo... ¡Sí! Le digo... Pero me dice... ¡Pero el sábado sí me gustaría que estuvieras este... Hasta las cinco o seis! Y le dije... ¡Pues sí! O sea... No... Todavía de que me están ayudando con mi horario de de martes a viernes. Yo le dije pues sí. Entonces el sábado sí voy a tener que trabajar hasta las cinco o seis. Lo que me dijo. Y ya de martes a viernes hasta las tres. Entro a las diez y salgo a las tres. Trabajo cinco horas de martes a mí a viernes. Y voy a trabajar pues más horas el sábado. Pero ella me dijo que en ese momento necesitaba de mesera porque yo le dije... Yo era cajera antes en un restaurante mexicano y de eso pues sí le sé de cobrar y todo eso. Me dice... Pero es que ahorita lo que necesito son meseras. Me dijo... Nada más estoy yo y otra chava. Y le dije... Pues ok. Le digo... Pero pues... Me tengan paciencia porque yo no le sé a esto a la computadora y todo eso. Me dice... Sí. Aquí todos nos estamos enseñando. Dice... Nos vamos a ayudar entre todos. Empecé el primer día. Me fue muy bien el martes. Hice 65 dólares. No. 64 dólares. 65 dólares. O algo así. El miércoles hice 86 dólares. El miércoles. Y hoy jueves hice... Es el más poquito que he hecho. Hice 60 dólares. Pero pues les digo. Solamente voy cuatro horas. Me falta mañana viernes y me falta el sábado para hacer mi primer semana de trabajo. Y de verdad que estoy muy muy contenta. Este... Me gusta. Son muy lindos todos. La dueña es una mesera. La dueña es la mesera. Yo... Este... Y otra muchachita. Y hay una Buzz Girl que es una muchacha bien linda que me cae súper bien ella. Con ella me hablo mucho. Todos los de la cocina que son bien revoltosos. Yo ya sabía el ambiente de un restaurante. Les digo que yo ya había trabajado en este... En uno en el estado de Arkansas. Entonces ya sé cómo son de relajo todos. Y muy buena onda. Este... Estoy viendo ya gente porque yo siempre estaba aquí en mi casa. Como que me ha gustado por eso también de que ya convivo con gente. socializo porque yo aquí siempre he estado nada más en la casa con mi niño. Él y yo. Y este... Y pues sí. Así que ahora sí les voy a mandar a... El primer vlog de mi primer día de trabajo. Ok. Ya me cambié. Miren. Pego mi pantalón. Este... Mi playera. Pues la del uniforme. Mi pelo está un poquito mojado. Ya llegando allá a... Al restaurante. Me voy a hacer una colita de caballo. Porque pues llegó una hora antes. Entonces tengo tiempo. Sí. Me voy a tomar mi cafecito. Y ahorita seguimos con este video. No había llenado mucho. Tuve que tirarle. Así que... Vámonos. Ya tengo mis cositas. Y este voy a apagar todos y ya nos vamos. Déjenme limpiar un poquito acá. Porque como que le manché con café. Pero voy a limpiarla ya acá. Ya miren. Les enseño. Así es como estoy. Este espejo está sucio. Bueno, lo limpiaron mal. Vean. Mi bandil. Aquí tengo mis plumas. Mi agendita. Y sí. Ahora es como estoy lista para empezar mi día. Así que aquí estoy. Ay, Dios mío. Pues bueno, ya salí de trabajar. Este, fue un buen día. Primer día. Este, hice 65 dólares. Este, siento que no está mal para mi primer día. Nada más trabajo cinco horas. Pero de mesera, cuatro. Porque una hora es... Una hora es una hora antes de que abra en el restaurante. Para que, pues, ayudes con la preparación y todo eso. Y ya trabajo de mesera cuatro horas. Y sí. O sea, y obviamente a las cuatro horas no estás con mesa, ¿verdad? Este, pero sí me fue bien. Este, me gustó. Fue... No fue tan difícil agarrar el hilo a la computadora y poner la comida. Pero sí. Este, mañana será otro día. A ver qué tal nos va mañana. Pero les quise hacer un pequeño vlog de mi primer día de trabajo. Porque, pues, estaba nerviosa. Y es algo que, pues, yo no he trabajado en seis años. Desde que mi niño nació. Entonces, este... Había trabajado en la casa, ya saben que maquillando. Pero un trabajo bien, nunca lo había... No lo había tenido en seis años. Así que... Me fue bien. Me gustó. Y sí. Ya aquí estoy. Nada más me quito el mandil. Aquí lo tengo. Miren. Me lo quité. ¿Por qué? Pues, porque me lo traigo. Pero sí. Pues, aquí les voy a terminar el vlog. Estamos descansando con mi niño de mi primer día de trabajo. Me... Este... Me la pasé muy bien. Me cansé. Porque ya tenía seis años y no trabajaba. Pero aquí estamos y esperamos el día de mañana con ansias y emoción. Así que, bye. Espero les haya gustado. Gracias.